Buenas noches Blaze 1, como Blaze 2 No vine por luz yo no sé tú Men a mi me un, yo si eres el mío, mas si eres el loco I swear you rap a sound cute, en las habana eres ño Yo cocodrilo que sé, matrizo, fuck you We ain't bluffing, rap you like a motherfucking muffin Para el desayuno, antes de ir al estudio, ayuno Número uno, no Bruno, me pongo a volar como tú Niños enfermos como tú, encuéntrame en el humo Rulándome uno, techo del cuadrilátero, luchando sumo En case you tune a su culo, botando en slow-mo Os juro que parece porra, bochorno es lo que hay en tu entorno Solo jodo con mi gente y mi combo Tú no puedes tener lo que yo tengo, juega tus cartas, buen intento Yo no invento, absorbo y aprendo, discípulo a derretar al maestro Tú no puedes tener lo que yo tengo, juega tus cartas, buen intento Yo no invento, absorbo y aprendo, discípulo a derretar al maestro Master, teach me Kung Fu Hey, teacher, what is this? This isn't Kung Fu That's the highest form you'll ever see, the final form You don't understand You don't understand